y estaba hermosa la tarde. Bueno, y vamos a seguir, bueno, la realidad continúa y ahora la próxima noticia tiene que ver con un bombero de Villa Carlos Paz que fue a combatir los terribles, terribles. Que no se le dio tanta importancia. Sí, ¿no? Lo hablamos el otro día. Que fueron, pero creo que un desastre natural, pero como muy pocas veces se ha visto. Sí, en la Patagonia, ¿no? Exacto. Bueno, y estuvimos hablando con este bombero que estuvo luchando contra el fuego, acompañando, por supuesto, los cuarteles de toda la región del sur. Nos vemos en el rato. ¿Qué es el recién llegado a Carlos Paz, no? Después de una tarea ardua. Sí, la verdad que sí, hace ya dos días más o menos que llegué, tres, es que de un trabajo en el sur bastante complicado. Más que nada por el terreno, las condiciones climatológicas no lo permitían también trabajar. Así que, pero por suerte volvimos contentos y con ganas también de seguir. O sea, me gustaría, si me llaman de vuelta, poder seguir, continuar el trabajo de allá. ¿Recordá a la gente qué es lo que estuviste haciendo vos particularmente? Bien, ya hace 12 días estuve trabajando en Bariloche, entre el camino de Bariloche y del Bolsón, aproximadamente, en un incendio forestal que ya se está hace desde diciembre, aproximadamente. Bien, bueno, ¿cómo fue la tarea allá? ¿Cómo es que surgió también la convocatoria? A nosotros el viernes 16 aproximadamente nos mandan un mensaje, supongo que es a través de los gobiernos que lo solicitan, nos llega un mensaje pidiendo a 12 bomberos de Córdoba, aproximadamente 12. Nosotros nos postulamos voluntariamente, obviamente, todo esto. Al postularnos, al día siguiente, el sábado, me avisan que yo el domingo a las 20 horas tengo que estar en Altagracia para salir en caravana con nueve camionetas más. Y de ahí empezó toda esta aventura, que llegamos allá. Es un trabajo muy duro, el terreno durísimo, muy empinado y muy alto. No estamos acostumbrados a ese tipo de terreno. Y a eso hay que sumarle que allá trabajan indirectamente, todo con herramientas, motosierras, pastrillos. Es un trabajo muy pesado. Y más que en los primeros días nos tocó con lluvia. Y aún así, aunque llueva, nosotros trabajamos igual. Así que entonces, pese a que ustedes están acostumbrados, ¿no?, a sustocar los incendios aquí forestales, ¿no?, de la provincia, son las características muy distintas, ¿no? Sí, sí, demasiado distintas. Más que nada por el terreno. Tiene un terreno muy blando, resbalados, resbaladizo. Es muy empinado y encima de eso tiene... Estamos trabajando con pinos. Que acá muy pocas zonas tienen pinos. Allá es todo pinos. Mucho material combustible, ¿no? Muchísimo, muy pesado más que nada. Acá capaz lo más grande tiene un espinillo. Son árboles inmensos, capaz de 50 metros de altura. Y tenemos que empezar a abrir brechas, tirar árboles y todo eso. Ya te cansa al no estar acostumbrado. Imagino que mucho más allá del trabajo, no hay de cansancio, mucho aprendizaje también. La verdad que sí, porque aprendemos cómo trabajan parques nacionales, otras provincias. Nos tocó trabajar con Neuquén a nosotros. La verdad que más allá de otras provincias, cómo trabajan tus compañeros. Porque no siempre podés... Tenés la oportunidad de conocerlos a todos. Somos muchísimos bomberos acá en la zona. Y está bueno haber podido aprender cómo trabajan ellos, cómo son de persona, porque la verdad me saco el sombrero ante todo ello y más con los compañeros que yo viví, que fue en la camioneta de Capilla del Monte. Con uno de San Marcos Sierra y uno de Cruz del Eje, más el de Capilla del Monte. Que la verdad, un honor haber trabajado con ellos. Bueno, me imagino que queda todo lo mejor de esto y a seguir aprendiendo. Obvio, obvio, siempre hay que seguir aprendiendo y ganar conocimientos para la próxima vez que si nos llaman o algo, podamos dar mejor que lo que dimos ahora. En cuanto a lo que tiene que ver con el incendio, bueno, pudieron terminar de sufocarlo. ¿Cómo sigue la situación allá? ¿Quedaste en contacto sobre eso? La verdad, mucho no sabemos, porque eso lo trabajan los jefes. La primera zona donde estuvimos trabajando, que es cerca de la ruta, por lo que he escuchado, estaba 5 o 5, estaba todo frío. Ya estaba dado por extinguido. Y después empezamos a trabajar por el lado de la cola, donde se generó el incendio. Y ahí no pudimos terminar de enfriar, ya que, imagínate, tenemos que estar subiendo 600, 700 metros, con líneas, herramientas, de todo. Y capaz que nos lleva 2, 3 horas enfriar un solo punto. Así que nos lleva muchísimo tiempo, y estuvimos 3, 4 días ahí. Estuvimos enfriando todo lo que más se pudo. Al frente de la heladera donde estábamos, había otro punto caliente que estaban llegando los de parque. Pero es tan alto que ya iban por el tercer día, todavía no habían llegado al punto caliente. Así que la verdad que desconozco cómo seguirá, pero sigue prendido. Me imagino que es un buen momento también para llevar conciencia a la gente, ¿no? Porque sabemos que hace muchísimo tiempo que vienen trabajando los bomberos allá, también con el apoyo de ustedes. Bueno, en tu caso, vos viajaste, y siempre, o la mayoría de las veces, muchas veces, tarda un segundo en incendiarse, y por cuestiones que tienen que ver meramente con la actividad humana, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque, por lo menos acá en la sierra de Córdoba, el problema generalmente son de las personas que tiran cigarrillos, tiran botellas de vidrio, aunque no crean las botellas de vidrio, reflejan el sol, y una sola chispa necesitamos para que se prendan más de 6.000 hectáreas, como se está prendiendo ahora en el sur. Así que también es conciencia de todas las personas, llevarse de su basura, no tirar las cosas en donde no se debe. Es algo mínimo que nos puede ayudar a todos. Bueno, felicitaciones. Qué orgullosos, orgullosos de este bombero voluntario que fue a ayudar a terribles incendios. Repetimos, voluntario. Voluntario. En Marce, ¿no? La gente labura, en otras cosas. Arriesgando su vida, ¿no? Porque son incendios peligrosos. Él hablaba de que es mucho sector de pinos, que acá no lo suele tener, hablaba de la diferencia con lo que son los incendios de Córdoba. Y, bueno, sabemos por eso es tan grave el incendio del sur, que no se podía controlar por estos pinos, que son tan material combustible. Claro, y encima son bosques enormes, milenarios. Sí, sí, milenarios. Lamentablemente que perdamos tanta. Sí, muy doloroso. Tanta flora, tanta fauna. Imagínese. Los animales. No, no, no. Sí, sí, que se han quedado. No, no, no. No, no, no. Pero, bueno, felicitaciones. Ahí está, entonces, el testimonio de un bombero que estuvo allí. Así es. Muy bien, acabemos de tema. La próxima noticia tiene que ver con el Paseo de los Artesanos, que es muy linda que...